Mi nombre es Rixi Sánchez, yo soy de Honduras, vengo de un pueblo llamado San Andrés, un pueblo cafetalero, de donde se acostumbraba a levantarse en la mañana, comer huevitos frescos, un vaso de leche fresca, también el pueblito es agricultor, entonces siempre ha habido la economía basada en agricultura, eventualmente ya cuando tenía la edad como de 6-7 años nos mudamos a una ciudad un poquito más grande llamada Gracias y ahí fue donde crecí hasta la edad de 11. De lo que me recuerdo de cómo crecí, crecí rodeada de mucha familia, de mucho amor, rodeada de bastante trabajo también, teníamos que levantarnos a hacer las tortillas, a agarrar los huevos de la gallina, cosas así, me acuerdo jugar muchos juegos con mis primos, de mis abuelos, de cómo nos ayudaban al día a crecernos y a crear unos buenos hijos y unos buenos nietos. La librería para nosotros siempre fue un lugar donde podíamos descubrir nuevos libros, juegos, usar el internet. Llegué a los Estados Unidos al principio de los 2000, entonces no era como que podíamos jugar muchos videojuegos o cosas así. Mi mamá ha sido una persona que le gusta leer, que le gusta mantenerse al día con todo, entonces ella siempre puso ese enfoque en mí y en mis hermanos en leer, en expandir nuestro conocimiento. Cuando nos traía la librería casi todos los días, nosotros no solamente podíamos imprimir cualquier tarea y sacarla del internet, sin embargo también podíamos leer. Aunque no entendíamos en un principio mucho de lo que leíamos, para ella era muy importante que tratáramos, ya que estábamos mejorando no solamente nuestra lectura, pero también nuestra escritura y nuestro entendimiento. Mi nombre es Lidia Lingafeld, soy la mamá de Rixi Sánchez Cruz. Sí, porque a ella le gustaba mucho estudiar, aprender nuevas cosas y siempre me pedía que quería venir a la librería a leer libros, porque quería ella aprender muchas cosas. La librería siempre ha sido muy importante para nosotros, por muchas razones. Es un lugar donde yo puedo escapar. No me refiero a escapar de peligro, no. Escaparme en que si yo quiero una nueva aventura, agarro un libro y ahí me puedo esconder y leer algo nuevo. Cuando estábamos chiquitos, era uno de los poquitos lugares que podíamos acceder a la internet. Hay un cuartito en la parte de atrás donde está la área de los niños. Cuando yo estaba chiquita, podía entrar en ese cuarto, jugar muchos juegos, leer sobre Clifford, el perro rojo. También podíamos leer sobre Scholastic. Y aunque no sabíamos inglés en ese tiempo, uno puede jugar con un niño que habla otro idioma y aún así entenderse, porque todos estamos jugando. Gracias a señoras como Rosa y Karen y Alred, que han puesto tanto empeño y sacrificio en tener esos juegos, en tener esos libros. Cuando yo estaba chiquita, podía disfrutar de esos recursos. Gracias. 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 Gracias.